Luz Ula uu, ula uu, la uu, la 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 Are you ready boy? Ula uu, ula uu, la uu, la 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 Ula uu, la uu, la 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 Ula uu, la uu, la 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 Este es un baile que le gusta al mundo entero Yo quiero mi manera, yo quiero proponerlo con Confiaste! Lo bailan en la China, lo bailan en la Europa Lo bailan en el mundo entero y que bueno está Mueve la cinturita, mira, dale mami que rica no te fales mas No me falas mas Mueve la cinturita, mira, dale mami que rica no te fales mas No me falas mas Ula uu, ula uu, la uu, la 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 Ya no es todo posible Ya no es todo posible Ya no es todo posible ¡Masivo, masivo! Mueve la cinturita, mira, dale mami que rica no te pones más Mueve la cinturita, mira, dale mami que rica no te pones más Todos no te pones baby Todos los velas por aquí, sí, sí Todos los velas por allá, sí, sí Dale baila ya, el lula ulala Y todos los baila por aquí, sí, sí Todos los baila por allá, sí, sí Dale, baila, ya, el hula, hula, ya La manito para arriba, mueve la cadera, mueve la cadera La manito para arriba, mueve la cadera, mueve la cadera Muévelo, muévelo, hasta abajo Muévelo, muévelo, hasta abajo Muévelo, muévelo, hasta abajo Masivo, masivo Masivo Y un monstruo Y un monstruo Masivo Y un monstruo De manito para arriba Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera